Una lágrima cayó en la arena Yo la quisiera, quisiera encontrar Una lágrima cayó en la arena En la arena cayó, una lágrima cayó en la arena Yo la quisiera, quisiera encontrar Yo me pedí de sumerso, yo me pedí de sumerso En la orilla del mar Como no se lo daba, ay, ay, ay Como no se lo daba, hasta aquí está llorando Una lágrima cayó en la arena En la arena cayó, una lágrima cayó en la arena Yo la quisiera, quisiera encontrar Y la canción que yo canto No se llena de alegría Por más cosas que te digan No sirve de nada Y no tienes quien te quieras Y a quién te silencio quiero Buscamos otros dineros Oh, sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada Cantar a la vida Si quieres tener, cantar Alegría de vivir Para disfrutar, cantar Cantar y ser feliz Cantar conmigo Para tener, cantar Y alegría de vivir Para disfrutar, cantar Cantar y ser feliz Ay, no dejaba de mirar Y estaba sola Completamente bella Sensual Algo más retro hacia ti Como una ola Y fuiste y dije, hola ¿Qué tal? Amiga Hay que ver cómo es el amor En vuelva quien lo toma Gabriela Paloma Paloma Pobre tonto Y tengo que tratar Que fui paloma Porque eres el capitán No estaba muerto No estaba de patata Que pasa que no estaba muerto No estaba de patata Que pasa que no estaba muerto Estaba de patata No estaba muerto Estaba de patata Y ahí a mi amigo Blanco herrero Se bailando Sin salario Y pensando dos veces Salió Panamá Lanzando Una semana De suerca Y perdió el conocimiento Que conozco En su casa Todos Lo dieron Por muerto Y no estaba muerto Y no estaba muerto No no Y no estaba muerto No no Y no estaba muerto No no Que estaba tomando caña De parro Y no estaba muerto No no Y no estaba muerto No no Y no estaba muerto No no Que estaba tomando caña Delele Y no estaba muerto Y no estaba muerto Y no estaba muerto ¡Se veré, se veré, se veré!